Me dicen el matador, las cien barragas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despejo mi final Papapado, papapado La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papapado, papapado Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jala No callan Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Te están matando Matador Matador, matador Matador, matador Valiente matador Matador Me dice el matador De ver si en barrio No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz Balas de justicia Son la voz de los que hicieron